Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena así no puedo sentirme libre como el alcalde porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda seamos libres como el principio de una canción no quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere y quien perdona avanza le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido no quiero pierdas ni enrajes y en los homenajes me pongo un vestido yo tengo seis tatuantes debajo del traje por siete motivos soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido nube que esconde la luna llena, viento que al barco le arranca la vela si yo me fuera que pueda irme de corazón no quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere y quien perdona avanza yo solo quiero curar cicatrices sin ser como soy soy como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido no quiero pierdas ni enrajes y en los homenajes me pongo un vestido yo tengo seis tatuantes debajo del traje por siete motivos soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido no quiero hierro ni fuego ni busco la miel ya no hice de ganar la revancha y si algún día tuve una noche hacia el viento volar soy como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido no quiero pierdas ni enrajes y en los homenajes me pongo un vestido yo tengo seis tatuantes debajo del traje por siete motivos soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido eh lo ó ale Gracias por ver el video